a asustar y empieza a tomar medidas de prevención, que está bien, está bien realizar esto. Ya están faltando en algunos lugares los repelentes, yo no puedo creer que estén faltando ya los repelentes, pero bueno, vamos a ver qué pasa con la situación epidemiológica con relación al dengue en Córdoba y en el país. Por esa razón citamos a un experto en epidemiología, el doctor Hugo Pizzi, que muy amablemente nos ha recibido y está del otro lado. Doctor Pizzi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. No lo escuchamos, creo que usted sí lo escucha, pero no podemos escucharlo usted si activa el loguito del micrófono abajo a la izquierda, a ver si podemos escucharlo. Ahora sí, ahora sí, ahí está. ¿Cómo le va doctor? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias por dejarme llegar a gente tan querida de Carlos Paz. Yo he sido un habitante de Carlos Paz largo tiempo. Por favor, doctor. Bueno, el agradecido somos nosotros del programa y también la gente que lo está escuchando y mirando a esta hora. Doctor, situación epidemiológica del dengue a las puertas de la llegada del verano, del calor, de los primeros calores. ¿Cómo está hoy Córdoba y el país al respecto? En general, hasta el paralelo 42, que es Río Negro, Neuquén, está todo muy comprometido. ¿Por qué? Bueno, porque en general yo les diría que la gente es indiferente. Siempre comento en todos los ámbitos que acá en tres barrios de Córdoba se sacaron la municipalidad con camiones. Lógicamente 50 toneladas de porquerías, cacharros y demás, de cosas que comprometían un poco la situación epidemiológica. Eso habla de indiferencia. Y cuando uno tiene el patio sucio y cuando de pronto no sigue las normativas sanitarias que dictan las autoridades, evidentemente estamos comprometidos, porque nunca olviden que el dengue desde el año 97, es una cosa desconocida para nosotros porque es africano, transmitido por un mosquito africano, entonces en el año 97 hubo una gran inundación en Tartagal, Salta, y hubo un pequeño brote, pero a partir de ese pequeño brote de Salta, de Tartagal, empezó a crecer y siempre fue una escalera ascendente. A tal punto que si usted analiza los últimos tres años, es un infierno como ha ido subiendo. El año pasado tuvimos 600.000 casos de planilla, ¿cuánto habrá que ni siquiera consultaron? Y hubo casi 600 muertos, o sea, medio complicada la cosa. Ahora, ¿por qué siempre es ascendente? Porque las hembras de mosquitos contaminadas el año pasado pusieron huevos contaminados. Entonces, cuando eclosionen los huevos que estaban en latencia puestos el año pasado, con los primeros golpes de calor, van a nacer mosquitos que ya tienen el virus. O sea, no van a tener necesidad de ir a picar a un ser humano que tenga el virus para enfermar a otro. Entonces, siempre va a ser año tras año peor. De ahí de que hay que usar todas las herramientas. Todas, absolutamente todas. Doctor, cuando usted hace referencia a todas las herramientas, ¿cuáles son las claves de estas herramientas clásicas? Digo, pregunto, porque para prevenir ya hay mucha gente que compra los repelentes. Y me sorprende que he ido a algunas farmacias o supermercados y ya no hay repelentes. ¿Cómo puede ser que ya no haya repelentes? El tradicional, el off, por ejemplo, ya no se consigue. Bueno, el año pasado, recuerden ustedes que no solo que no había, sino que cuando había, costaba realmente, parecía oro. Claro. Nosotros estamos llamando a los centros vecinales desde el Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba y les enseñamos a ser repelentes. Siempre que haya, por ejemplo, una enfermera en el centro vecinal, una bioquímica, un químico, un médico, para saber diluir. Se compra la droga base en una droguería, se diluye al 10% y usted va a lograr ahí, por ejemplo, cuatro horas de protección. Lo diluye al 30%, va a lograr seis horas de protección. O sea, es el mismo que viene perfumado y carísimo, que de esa manera, distribuido, como yo le digo, dentro del centro vecinal, es muy accesible. Mirá, ahí está, un dato clave. O sea, pero son muchas, esa es otra herramienta, ¿no? O sea, hay que tener el patio limpio, hay que ponerle tules a las cunas y a los moisés, hay que poner en las ventanas y en las puertas, hay que poner esa tela plástica, que ahora es accesible. Antes era la tela metálica, tenías que llamar a un experto para ponerla. Ahora nosotros la llamamos a las amas de casa que traigan la tijerita que tienen en su casa. Con la medida de la ventana y de la puerta les enseñamos cómo se hace. Se le ponen cuatro abrojos, la pegan y asunto solucionado. O sea, hay muchas herramientas y después hay cuestiones inherentes a la autoridad, que son las fumigaciones, fumigaciones coherentes y continuas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo paso hoy y no paso por tres meses, complico todo. Hasta lo puedo hacer resistente al insecticida del mosquito. En cambio, paso hoy, mato a los adultos. Paso en diez días, mato a los adolescentes que se transformaron en adultos. Y si paso de nuevo a los quince días, mato a los que salieron de los huevos, largo, pupa, adultos y rompo el ciclo biológico. Entonces eso y las vacunas ya son cuestiones inherentes al gobierno. Pero cada una de las cosas que he anunciado son todas herramientas. Hay que usarlas a todas. Bien. Doctor Pizzi, ¿a qué hace referencia cuando por allí algunos hablan del nuevo dengue? El nuevo mosquito del dengue. ¿Qué sería esto? No, no, no. O sea, el que tenemos es el desagradable de Egipto. Esa es la traducción de Aedes aegypti. Es una palabra griega. Y le puso el desagradable de Egipto porque quien lo describió hace muchísimos años en Egipto fue picado y cuando se dio cuenta que estaba enfermo quiso volver a su país y realmente murió en Esmirna, en Turquía, está de camino porque directamente lo mató. Entonces quedó el nombre de el desagradable de Egipto. No es el mismo que transmite fiebre amarilla, zika, chiquinguña y dengue. O sea, fíjate vos, un solo elemento tan pequeño puede transmitirnos cuatro enfermedades. Ahora, si nosotros analizamos fríamente esto y vemos lo que es la escala zoológica, nosotros somos el Homo sapiens. Somos más inteligentes que una cosa tan insignificante. ¿Cómo puede ser de que un mosquito africano nos tenga arrinconados? O sea, pensemos un segundo, si lo podemos hacer pedazos, destruir. Pero ya vuelvo a insistir con este tema que es el tema de la indiferencia. Mire, el padre de la medicina se llamaba Hipócrates. Vivió 350 años antes de Cristo en una isla griega que se llamaba la Isla de Kos. Y él escribía cosas que quedaron para la posteridad que se llaman sus aforismos. Y en uno de sus aforismos, que son muy actuales, dice, no hay peor elemento en una epidemia que el indiferente. Y es cierto, el indiferente no te sirve ni para el amor, ni para la sociedad, ni para el trabajo, ni para las enfermedades. El indiferente es el peor elemento de una sociedad. Tal cual, tal cual. Tan cierto también por allí lo que está citando usted, doctor. Ahora pregunto, pasamos al caso de las vacunas contra el dengue, que tanta polémica trajeron en su momento. El gobernador ya llora, el gobernador cordobés, se desmarcó del gobierno nacional en su momento, allá en abril, diciendo que nosotros no podemos esperar más, vamos a arrancar ya con las vacunas. ¿Comenzaron con las vacunas del dengue? ¿A quién se les coloca? ¿Cómo es esto? Bueno, yo siempre estuve, me honró el gobernador, siempre estuve inclusive en los anuncios, en los preliminares y demás. El gobernador ha hecho algo sumamente inteligente. Córdoba es distinta al resto del país. Primero, él me dijo un día, hay que cuidar a los que nos cuidan. Pero, ¿por qué estaba preocupado por eso? Porque durante la epidemia, el 25% de médicos, enfermeros, bioquímicos, fisioterapeutas, estaban enfermos de dengue en su casa, en cama. Entonces, si vos no tenés cuidados a los que te cuidan, es otro problema que se agrega a la epidemia en sí, no sé si me captan el concepto. Entonces, él dice, primero vacunar a los que nos cuidan. Y después, como él sabe, inclusive estudió y fundamentalmente escuchó unas conferencias nuestras, me dice, hay que vacunar a los que tuvieron mínimo 24 horas internados en la última epidemia. O sea, ¿por qué? Porque el que tuvo dengue está mucho más frágil que el que no tuvo dengue. Porque si viene otro mosquito y le pone otro serotipo diferente, va a ser un cuadro más difícil, más comprometido que el primero. Entonces, él dice, a esos también hay que vacunarlo. Entonces, si yo analizo y comparo con Santa Fe, con Capital, con La Rioja, es totalmente diferente. Córdoba se distinguió. Es muy bueno eso, ¿eh? Qué bueno. Por eso lo consultaba y lo destacaba esto de desmarcarse del gobierno nacional en los tiempos, en cuestión de los tiempos. Y ya el gobernador, allá en abril, el gobernador de Córdoba arrancó justamente con esto. Ahora pasamos, doctor, al caso de tener dengue. Se contagia una persona de dengue. ¿Cuáles son las fases de esta enfermedad? ¿Y qué hay que tomar si tenés dengue? ¿Qué es lo que se recomienda en primer lugar? Bueno, en primer lugar, si tenés dengue, tenés que salir corriendo para que te vea un médico o llamar a un médico. Porque es una enfermedad tan dinámica, tan exótica, tan tropical, tan rara, que puede ir para cualquier lado. Inclusive, no quiere decir que no te pueda matar de primera vez. No hace falta que sea dos veces para que te mate. Nunca hay que tomar aspirinas, nunca hay que tomar antiinflamatorios, porque esos son elementos que un poco como que ayudan a algo que el dengue de por sí te deja el organismo muy, muy pendiente a la hemorragia. Entonces, esas cosas, no. Eso no se puede tomar. O sea, lo que hay que hacer es hidratarse muchísimo, pero tiene que estar bajo atención médica. La persona que está bien hidratada y con atención médica es muy difícil que haga los cuadros graves o los cuadros hemorrágicos. En cambio, el que evidentemente no tiene esa precaución puede ser del grupo de los 600 que murieron en la última epidemia. Es terrible porque te inunda todo el organismo, te baja las plaquetas, te afecta el hígado. De una manera tan grande que estás con náuseas prácticamente todo el tiempo. Yo he conocido personas que han bajado 15, 20 kilos en el episodio de transcurrir la patología dengue. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto. Primero hay que ser cuidadosos porque si seguimos con las herramientas esas que hemos dicho antes, no tenés por qué tener dengue. Ahora, si vos sos realmente un indiano John que te gusta siempre desafiar a la vida y a las cosas extrañas, bueno, en ese caso cuando te ataca, ir corriendo al médico, hidratarse bien, 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 bien y fundamentalmente si estás grave hay que internarte. Claro, claro. Doctor Pizzi, ¿cuánto tiempo puede durar el dengue en el cuerpo del ser humano? ¿Según qué tipo de organismo? Si yo tengo un organismo débil, frágil, un diabético incoercible, un obeso mórbido, un cardiópata de larga data, un asmático crónico, o sea, personas que son débiles, frágiles, bueno, no solo que puede durar mucho sino que puede hacer estragos. En cambio, si son personas bien constituidas que acuden rápidamente a la consulta, a lo mejor en una semana, no te digo de volver a la actividad cotidiana porque quedas muy débil, muy dolorido, es que es real lo que dicen los caribeños, los rompehuesos o quebranta huesos. Es una situación horrible, lo he padecido, un día fui a buscar un honoris causa y era a dar una conferencia corriente y volví con dengue y me di cuenta que me había picado el mosquito, fue una cosa espantosa. Tenés que hacer cama, cuidadoso y demás, o sea, qué curioso, hay veces que no te das cuenta que el mosquito te pica, no es como el otro que vos lo percibís por el ruidito o por el momento que te está clavando el rostrelo, ahí uno se da cuenta que lo está picando. Esto hay veces que son imperceptibles en la picadura. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y la última para cerrar, doctor, y agradezco su tiempo que se ha tomado para brindarnos toda esta información de la situación epidemiológica con respecto al dengue. ¿Qué secuela puede dejar el dengue después de haberte contagiado? Como aparte de eso que nos contaba usted, dolor intenso de huesos y demás, ¿puede dejar alguna secuela más grave aún? Sí, pueden quedar, o sea, si ha sido muy grave y no ha sido atendido en su totalidad, puede dejar daño hepático, puede afectar inclusive el cerebro y demás. Pero en general siempre es importante que si uno acude a la consulta y se hidrata, recuerden esa palabra, hidratación, porque eso evita los cuadros, porque tiene una tendencia a lo que es la hemorragia y demás. En cambio, con una buena hidratación uno puede ir hasta llegar al médico, puede ir de una u otra manera evitándola. Tiene que andar bien, pero si tiene ya dengue hay que vacunarse nuevamente por el riego que puede ser una segunda picadura e introducción de un serotipo diferente. Esa parte tiene que quedar asendrada en la población, lo tienen que tomar como una enseñanza que puede ser fundamental para el resto de su vida, porque en una de esas dice, bueno, yo creo que no lo voy a tener más. No, no, atención con esto. Además, las vacunas que hay son vacunas que duran 5 años de protección, entonces por lo menos uno puede estar tranquilo durante un largo tiempo. Bien, me quedó una pregunta, doctor, y le pido disculpas. ¿Cuándo es el momento más grave que puede suscitar con respecto a la epidemiología, digamos desde el punto de vista ese, con respecto al dengue, de lo que en el transcurso del año, ahora desde octubre, ¿cuándo se daría el mayor pico que se puede creer de esto del dengue? En general es en el verano, pero yo creo que hay que cuidarse todo el año, siempre hay que mirar las paredes, tener el patio limpio, porque ha habido, no sé si ustedes recuerdan, en pleno invierno ha habido hasta una semana de mucho calor, y los huevos están ahí, cerca de tu casa. Y además hay veces que uno es muy limpio, tiene todas las medidas higiénicas sanitarias correctas, pero hay un vecino tuyo en la misma manzana que tiene el patio que es un desastre, y bueno, ese te puede hacer peligrar tu salud también. Por eso Córdoba sacó la legislatura, una ley, que permite que el agente sanitario con un policía entre al patio, porque antes íbamos a controlar y nos evitaban, no nos dejaban entrar a los patios. Ah, ahora sí, ¿la ley permite con un agente de la policía ingresar a las viviendas? Sí señor, ahora es así, o sea, se puede ir, se puede poner obitrampa, se puede hacer una evaluación. La prueba evidente de esto es de que la municipalidad de Córdoba, en tres barrios, nada más que tres barrios, sacó 50 toneladas de porquerías, cacharros y cosas. O sea, ¿cómo puede ser de que si vos sabes que estás con riesgo, ¿cómo podés tener un patio sucio? ¿Qué es lo que está pasando en la gente? Ahora, atención con lo que voy a decir que es muy antipático, ¿eh? Todas estas personas indiferentes, cuando les falta el aire, o cuando tienen un problema y sienten que realmente están cerca los efluvios de la muerte, acuden presurosos a pedir auxilio. ¿No hubiera sido mejor criteriosamente haber evitado todas esas secuelas? ¿No hubiera sido mejor actuar adecuadamente antes y evitar todo eso? Bueno, hay que cambiar la actitud, es fundamental, la sobriedad, la moderación, es fundamental ante todos estos desafíos que tiene el ser humano ahora. Enfermedad africana transmitido por un mosquito africano, ¿cómo no vamos a estar atentos? Coincido completamente con lo que hace referencia, doctor. Desde ya, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy amable y específico en sus respuestas, en la explicación de hoy de la situación epidemiológica del dengue. Gracias, doctor. Chao. Chao, chao, gracias, ¿eh? Gracias, muy amable. El doctor Hugo Pizzi, médico epidemiólogo, dándonos referencia de la situación del dengue hoy en Córdoba y en el país. La verdad, ha dejado datos muy claros y que, de alguna manera, también...